Don Carlos Aquiles Soroste Guibaras tiene 91 años de vida, es vicuñense y un respetado habitante de la Comuna Elquina, reconocido por su dedicación a la enseñanza, a las artes y al rescate patrimonial. Nació un 23 de marzo de 1933 en una antigua casa ubicada en la esquina de calles Chacabuco con Riquelme la que se mantiene en pie hasta el día de hoy, hijo de Celiar y Sabina, nieto de Loy y Aurelia, sus raíces familiares son descendencia pasca. Clara Luz Rivera Castillo fue su esposa con quien tuvo a sus dos hijos, Carlos Roberto y Alex Fernando, compañera de vida que falleció hace tan solo cinco años. Desde muy joven se interesó por la carpintería, conocimientos que le permitieron crear y restaurar muebles de alto valor patrimonial. Por otra parte una de sus grandes pasiones y ocupaciones fue la enseñanza, materia de la que se tituló como profesor de enseñanza general básica en la Universidad de Chile. Por más de 30 años fue maestro de escuela en la ciudad de Vicuña. En el marco de la celebración del mes de los patrimonios, don Carlos Aquiles abrió las puertas de su hogar, la que data del siglo XIX, ubicado en calle O'Higgins 274, con el fin de que la comunidad pudiese conocer su casa, la que se ha convertido en un verdadero museo, en donde se pueden apreciar elementos antiguos, entre ellos un relinatorio, cristalería, un fonógrafo y filtros de agua hechos de piedra. Luego de esa oportunidad, don Carlos Aquiles acepta conversar con un equipo del departamento de comunicaciones de la Municipalidad de Vicuña para contar sobre su historia de vida, de la que puede conocer más en la siguiente entrevista. ¿Cómo recuerda su infancia? O sea, para mí todo ha sido tan liviano. La vida me ha sido muy fácil, digamos, porque me ha ambientado muy bien. Yo a los tres años me fui a vivir con mis abuelos, que vivían a una cuadra de Porriquemes, una cuadra donde nací. Así que nos comunicábamos con ellos y la vida con mi abuelo fue espectacular. El cariño de ellos fue, pero no tiene precios. ¿Qué se le viene a la mente de aquellos momentos? Era muy bello. La abuela, la gente de esos tiempos, hacían todo. Sí, ahí se hacía la harina tostada, hacía las palomitas, hacía dulces muy ricos, cocinaba un huerto inmenso con cualquier cantidad de árboles frutales, parras, higueras, que era mi sufrimiento ir a recoger higo en la mañana y en la tarde. Y no sé, fue tan liviano que la vida pasó muy, muy. Y dos tías vivían con mis abuelos y dos tías, Aidy y María. Falleció el abuelo en 1939 y se compró una casa en calle Prat 40, muy cerquita de acá. Y ahí siguió las dos tías y el tío que nos visitaba porque él tenía su casa. ¿Cómo recuerda a sus años de formación educativa? Mi primer año fue en la Providencia. Había de primero cuarto, pero me aguantaron el primer año no más. Muy inquieto. Y siempre ahí partí porque me fascinaba ver un piano. Y en el salón de acto, digamos, había dos pianos. Y como podía, me metí, empezaba a teclear. Castigado en la esquina de la sala, mirando para la muralla. Ese era el castillo de la época. Mis aficiones a las cosas bonitas siempre estuvieron presentes desde muy chico. Incluso me dedicaba a dibujar con lápiz de colores. Y ahí me entretenía un montón. Y así fue pasando ya. Del primer año como que entré a la escuela número uno. De ahí empecé hasta el octavo año. Hasta sexto año. De ahí en Vicuña se creó una escuela que con el nombre de Escuela de Artesanos. Pero durante el periodo de primer año, como fue muy positivo, se cambió a escuela, un decreto de escuela industrial. Entonces ahí pasé por los cuatro talleres, pero con mucha habilidad. Y no tuve problema en ninguno de ellos. O sea, ahí no era como para definirse. Me gusta esto, me gusta lo otro, porque tú me acomodaron. A ir a trabajar en la fragua. A más chobolear, llamar en ese tiempo. Las cosas de forjando. Ahí aprendí a hacer las pailas de cobre, que fue una de las pocas que se hicieron, que fueron tres. Dentro del número de alumnos, tres pailas salieron. En el otro taller de carpintería, carpintería era construcción de puertas y ventanas. Que las aprendí a hacer muy jóvenes. Y después me dediqué a eso. O sea, 15 años, estaba en tercer año. El papá tomó un contrato en La Laguna para hacer la casa de huésped. Mi padre era constructor. Y ahí me preguntó un día si era capaz de hacer las puertas y las ventanas. Ningún problema. Me fui un mes y medio, todo enero, mitad de febrero. E hice todas las puertas y ventanas de la construcción esa. Así que es una experiencia bastante buena. Y después, por esas cosas que mirando los muebles antiguos, que sobre todo los ingleses, que tienen unas líneas muy hermosas. Y yo pensando, un ser humano hizo eso. Y yo era un ser humano que a lo mejor podía hacerlo también. Hice una muestra y me resultó. Y de ahí me dediqué a la restauración de muebles antiguos. Y con más clientes de Serena y Coquimpo que de Vicuña, porque acá la situación no es la misma de esas ciudades. Y acá también dejé. Hay muchas casas que tienen muebles que son hechos por mí. Y que parecen muy, muy antiguos. Todo era humano. Y después, en Vicuña, se creó la Escuela Consolidada. Y yo podía hacer clases en la parte que me iba a corresponder a mí dentro de la enseñanza. Y tuvimos muy buenos resultados. Pero después cambió el sistema. La escuela cambió a otro nombre, que fue Lucila Godoy. Primera fue de 95, después consolidada, donde ingresé. Y al cambiar el sistema, me vi obligado ya a entrar a la universidad. Ya fui a volver al colegio. Así que la escuela estaba en la Universidad de Chile. Y ahí saqué mi cartón de profesor de enseñanza general básica. Y por suerte, con distinción. Y con ese título podía seguir trabajando. Porque como cambió el sistema de enseñanza, entonces ahí ya empecé a trabajar solamente en séptimo o octavo. Y de ahí hasta que salí. ¿Cómo recuerda sus primeros acercamientos con el arte? Y en una ocasión se me ocurrió decirle al tío, que era mi segundo papá, decía, y le digo, me gustaría tanto aprender a tocar piano furioso. Porque para él, los pianistas de ese tiempo, pianistas varones, como que no le acomodaban. Entonces como que era un chumento para mujeres. Entonces, ahí ya después empecé ya de lleno con los muebles y empecé a pintar. Así que en Serena, ahí hice varios cursos, no tengo, no sé cuántos, de cursos de arte. De pintura, al óleo, pastel, témpera, acuarela. Y otro más estuve también en el centro de personalmente en Santiago, en Lobanechea. Ahí íbamos todo el mes de enero, tres años, todo el mes de enero y vacaciones de invierno. Así que tuve muchas posibilidades de avanzar mucho y tener bastante conocimiento en muchos aspectos. O sea, como que domino muchas, muchas actividades manuales. ¿Qué significó para usted la enseñanza y los años que dedicó a ella? Y por suerte, los recuerdos más lindos fueron de enseñar. Me llenó el gusto, renovado y con mucha suerte. Porque me recuerdan por todo lo que enseñé. Los alumnos me tenían un respeto tremendo. Comunicación con mis exalumnos. Ese día que mostré la casa acá, varios alumnos estaban ahí, exalumnos. Y uno se queda, le decía, con la imagen del niño. Y verlo después con 60, 65 años, es impactante. ¿Cómo surge y avanza esta colección de objetos antiguos que han convertido su casa en un verdadero museo? No era la intención, sino que venía algo bonito que estaba botado, lo rescataba y lo volvía a su estado normal de funcionamiento. Porque todo lo que hay aquí en la casa no los encontré tal cual. Todos fueron reparados. Cambio de tapiz, piezas rotas que había que restaurarlas. Y eso es lo que está en esta casa. Y es agradable, se siente uno cómodo. No importa que sea como en el pasado, pero muy cómodo, liviano y feliz, contento. ¿Qué mensaje entregaría a la comunidad? Que la intención mía cuando abrí las puertas de mi casa para el Día del Paso Mundial Cultural fue para que vieran lo que fue rescatado de muchas casas y familias de Vicuña. Familias que ya no están. Pero hay parte de ello aquí en esta casa. Y por esta cuadra hacia abajo, las hermanas Castro, que tenían fundos para el interior. Tenían una casa preciosa como esta, que en este momento es un... Como que venden cerveza ahí. Es una... Más abajo, las hermanas Miranda que tenían. Pero muchas cosas. Y tenían un piano de cola, pero espectacular. Y por otro lado, igual, familia. Que todas las... Miranda. También tengo objetos que fueron de esa casa, muebles. Y así empiezo a recorrer y hay de muchas casas de Vicuña. Y pedirle que no bótenla. Se rompió un mueble y no lo bóten. Ofrézcalo a alguien que quiera restaurarlo. Cualquier parte de una pieza antigua sirve. Como evidencia de que existió.